Cada palabra que tengas para dar Y cada distancia que puedas acortar Si todo se transforma Mentira que nada cambió Todo es eterno sin vos No sé muy bien ni lo que soy Ni lo que quiero hacer de mí Solo te olvido del dolor Si vos estás cerca de mí No sé muy bien ni lo que soy Ni lo que quiero hacer de mí Solo me olvido del dolor Todo es eterno sin vos No sé muy bien ni lo que quiero hacer de mí No sé muy bien ni lo que quiero hacer de mí Que siga improvisando solo no sé el uno Acá estoy cortando como te conté al principio El relleno este para estos guantán Que estaba compuesto por longaniza Si no tenés ganas de poner longaniza Yo siempre digo que pongo una proteína Pero si querés ponerle jamón crudo Puedes ponerle panceta Algún jamón cocido también Lo que se te ocurra Me pareció rica la longaniza Porque tiene ese gustito picantón Que está de más Está buenísimo Le pusimos quesito parmesano Le pusimos también queso cuartirolo Para que ayuda a fundir Que se una con este puré de papa Que está solamente cocinado ¿Cómo está cocinado? Agua, sal Un poquito de una emboscada Y nada más También para que sea parte del relleno Que humecte Que tenga cuerpo relleno Le vamos a poner cebolla de verdeo Y la parte aromática Le vamos a poner tomillito Ahí, un poco de tomillo Que para mí es una de mis hierbas preferidas Perfecto, ahí Y mezclamos Mezclamos bien Me voy a poner un guantecín acá Y le vamos a mandar la mano ¿Por qué la mano? Porque quiero que Ahí va, que se una perfecto Que el cuartirolo también Al ser blandito Se deshaga adentro Perfecto Esto está bueno Podés hacerlo antes Si querés hacerlo un ratito antes Está bueno dejarlo en heladera Para que tome consistencia Así que no necesariamente Tenés que hacerlo en el momento ¿Ok? Ahí va Ahora recién Vamos a probar La sal A ver cómo estamos Es sal Vamos a poner la pizquita Vamos con la sal chicos Ahí en casa Que si se nos va Que si se nos va No la traemos más ¿Eh? Cuidate que el puré y papas Tenía en su cocción también sal La longaniza Tiene también Tiene sal El parmesano también Tiene su notita salada Así que tratén de llegar ahí Con todos Con cada uno ingredientes Al final del sabor ¿Ok? Bueno Pronto Pronto relleno Voy a ir rapidito volando Con la masa La masa teníamos ¿Te acordás que te conté? ¿Qué teníamos con la masa? Harina Que vamos a ponerla acá Vamos a poner el gancho Vamos ahí Ganchito Giramos Y ponemos harina Tres ceros Bajamos el gancho Empezamos a girar despacito Pizquita de sal Un huevo El huevo corrate Mirá El huevo lo cascás antes Ahí Por si está En mal estado No tenés que arrancar de vuelta toda la preparación Empezamos a mover Y de a poquito el agua Ahí vamos Cojo la cantidad de agua Y mezclamos ahí Acá la idea es que nos quede una masa bien homogénea Ya tengo una masa adelantada Obvio Porque si no nos llegamos Mientras se sigue eso Mezclando Amasando Voy preparando nuestra estación De armado Mirá Ahí va Limpiamos un toque Espectacular Bien, la masa también Una vez que la tengamos pronta Hay que dejarla descansar Calcular una horita En este caso En este caso no tenemos levadura Así que no va a duplicar su volumen Pero si estamos activando El gluten Va a agarrar fuerza Lo que tenemos que hacer con las masas Obviamente cuando le ejercés Estos movimientos Amasados Hay que dejarlas Relajar el gluten Ya está pronta la masa Así como viene En este mismo recipiente Calcula una horita Cuanto más descansada Mejor De esta manera Vamos a obtener Una masa muy bien maleable Fácil de trabajar Mirá Queda así, ¿ves? Yo con la ayuda de acá Nuestra pasta linda Si no tenés pasta linda No pasa nada Palote Vieja escuela Creo que todos tenemos uno en casa Un poquito de harina en mano Y le damos ahí Polvitos mágicos A continuación Pasan cosas en la cocina Carina con vos Así que No te muevas de esa silla Que ahora Se abre el telón Estiramos Si no estiramos ahí Como te dije Mandolina Perdón, mandolina no Pasta linda Y le das Ahí va ¿Cuánto? Hay que calcularle Dos milímetros Tres milímetros Que no quede tan Tan finita Porque se nos va a romper La idea es formar Después Unos cuadraditos ¿Sí? Mirá Cuadraditos así de esta manera Le vuelvo acá importante Es Bien simétrico Cortamos Ojo donde cortás Que después mamá Te reta La mesa Pero bueno Estas mesas de trabajo Así que está permitido Si no agarrás una tabla de madera Y cortás arriba Si no la vas a marcar Calcularle diez por diez ¿Sí? Ahí va Diez Ahí va Y cortás al diome Y ya quedan prontas Otras tapitas cuadradas Para el guantán Entonces ya tenemos todo Tenemos la masa Tenemos el relleno Mirá Un poquito de agua Para humectar Y vamos a comenzar Vamos a tomar Una tapita Vamos a agarrar una cuchara Acá ojo con la cantidad de relleno Que le vas a poner Atento Si te pasas de relleno Después se te va a desarmar Entonces Le vamos a poner ahí en el centro Esa cantidad de relleno está bien Voy a hacer unas bolitas también Que queden prolijitas Yo voy a tomar las que ya tenía adelantadas Que están un poco más relajadas Que también Eso pasa que si no está relajado En cocción Después también se va a contraer Entonces atenti Esos piques Muy parecida a la masa de De ravioles Tiene huevo, tiene harina Uno le ponen aceite Y bueno Trabajamos ahí en serie Como se llama Y ya lo que voy a ir haciendo Ya voy a ir prendiendo El aceite Porque estos no van a ir en agua Van a ir fritos Una locura van a hacer esto Vas a ver Después lo vas a querer hacer Como picadita O entrada Acá Te van a encantar Entonces ponemos ahí las bolitas El relleno por suerte ya está frío Acá así hincapié en que El puré Esté frío más que nada Si el puré está caliente También lo que va a hacer Va a condensar Te va a humecer masía la masa Y lo que no queremos es que se nos desarme Entonces Trata de que el puré lo tengas antes Otro pique también si querés Que está bueno el puré Para que no te quede tan húmedo Lo cocinás con la misma cáscara La papa Y queda mucho más seco Ponemos un toquecito de agua Así en L Este es como trabajo En serie Así trabaja más rápido Ahí vamos Agüita en L Ponemos un pincel también Podés usar un pincel Bien, vamos a armar Vamos a tomar los extremos Así Y acá es importantísimo Este paso Que no quede aire adentro ¿Entendés? Lo importante es que no quede aire ¿Por qué que no quede aire? Porque si quede aire También esto Como va a llevar Una cocción Frita Se va a inflar Y se va a explotar ¿Ahí me seguís? Bien Con los deditos acá Con los deditos chicos Presionamos acá Que planazo ese Me encantó, mirá Ahí Giramos Y vamos a tomar de los otros extremos Y vamos a hacer esto, mirá Giramos ahí Y me voy Y uno las colitas Pero no las voy a unir acá Al comienzo Las voy a superponer un poquito ahí Ahí Y pinzamos ahí Primer guantán Hecho ¿Sí? Vamos uno más Extremo Hacemos tipo pañuelito Ahí va, pañuelito Sacamos el aire Borral saca el aire Y... Pinzamos de vuelta Mirá, ahí Tuk ¿Cómo lo ven? Bienvenido a la cocina Venga, 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 venga Mirá que me vengo acompañado Me encanta, me encanta Por Martín ¿Cómo estás, Martín? Primera vez en el programa, Martín Que Martín es... A ver si ven así Es lujo, ven todos los días Ah, sí, bueno, Martín, ya recién llegué, ya querés morfar Pará, Martín, para un poco, chicos Miren, ya se toca Tenés que agendarte al comedor Ah, está agotada la agenda hoy ¿Sí? Hoy no hay lugar Te mando un mes la semana que viene Hoy te vas inviando Nada Hoy te vas... Si querés, bueno, probar un poco así de puré Un poquito de puré Esto se hace en casa ¿Está bueno? Un purécito, claro, un poquito de puré ahí Y ese gesto es un poco bueno Muy bien Un pesito para acompañar el puré si no cae mal Claro, no que eso, porque hoy usted puede hacer la mezcla en el lugar Así Sí, bien ¿Ve? Agarrando así y la haces en el hueco Cusas que pasan nomás en cadena con vos No, no, no O la haces en la boca, ponés el puré Escojo Y si te mordés un pedazo de masa ahora ya está pronto Mecla No, no, mezcla pronta Lo más, lo más gracioso es que a veces se muerde la lengua y queda envenenada No, no, qué malo, no, no No me pele Bueno, Martín, bienvenido al programa Gracias Primero, primero que todo, perdona, no me quiero olvidar No me quiero olvidar, viste que se viene el día de la madre Mañana es el día de la madre Quiero un saludo a mi esposa ¿Qué hay que decir? ¡Ah! ¡Cerra y vamos! ¡Ya está! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Vos más invitados como Martín, por favor ¡Qué rico! No, 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 te digo una cosa Esto es un problema Bueno, Martín, ya arrancamos así Sí, sí, ¿cómo terminamos, no? ¿Cómo termina esto, Martín? Bueno, contame una cosa ¿Tenés Instagram vos, no? Tengo Instagram El mago Martín El mago Martín Bien fácil ¿Me persiguen ahí? Ahí, ahí lo estamos viendo Se mató con el nombre El mago Martín ¿Qué que va a poner? El albañil Martín ¿Está bien? Claro, claro El chef, mi amor El chef es el hombre Ahí me ponen nervioso a los magos Porque digo Ay, está, que no se vea el truco Que no se vea el truco Y a veces digo yo ¿Viste lo que hice ahora? Quiero saber ¿Qué hiciste? Por eso no lo viste, estuvo bárbaro ¿No lo viste? ¿Qué le pasa a este vos? Amo Martín Amo ¿Te gusta la magia? Sí Mirá que tengo esto a mano No, Nacho, no No, no Para Relajo con orden No haría eso nunca Nunca Un poquito así, sí Un poquito ¿Esto qué hizo? Esto es un relajo, eh Ahí está, perfecto Es la hora No, pero, escuchá Uno cosecha lo que siembra Ah, me está dando palo No, no, qué feo No, no, yo te digo ¿Eh? Soy creación tuya, así que Bueno, lo reconoció, lo reconoció Ahí está Bueno, Martín ¿Con qué nos vas a deleitar? Contame ¿Él con la comida? ¿Puedo hacer desaparecer algo de comida? Ya estoy amenazado por las 36 personas que hay atrás de cámara No, bueno Este, este es papel Este, por permiso Sí, claro, por favor, Totus Nachito, ¿esto es lo que se conoce como papel de mago? Eh, papel manteca, pero ahora ¿Puede ser papel de mago? Ponerle papel de mago, sí ¿Quieres revisarlo, Karina? Sí, por favor Ok, siempre hay una, no se preocupen Bien Perfecto, mirá A ver si se ve ahí Me pone histérica A ver A mí también A mí también, dice Mirálo, mirálo Mirálo, mirálo No, no, no La gente dice, ¿de qué viven los magos? No, pero yo ¿De qué viven los magos? ¿De qué viven los magos? Vos los mirá de al lado, boludo, no se ve nada Mirá, así Los detesto Yo también, son horribles, pero no No los banco, soplazo, soplazo Ahí A ver Ahí está, ahí no sé si se ve Y Se han cambiado un poquito de color ¿Qué? ¿Dónde me sacó? ¿Qué le pasa? ¿De dónde le sacó? ¡No! Era mío, ¿dónde se me cayó? ¡No, no, no! ¡No! Y esto, miren cómo queda, aparte ¡Cien, aparte! Dame, 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 dame Bárbaro Buscar el artigas que son de verdad, eh No, escuchá, se me cayó a mí, eh Ya está, no sale más de ahí Ya está Está rápida para el negocio ¿No? No te hacía de ir guardando dinero en el... No, no, guardo cuando no es más remedio como ahora Que por supuesto no me lo van a sacar Qué rápido que para la banda ¿Cómo hiciste? ¿Tienes que guardar, guardar? No pasa nada ¡Cien dólares! Si hay miseria que no se nota No, pero son... Son de verdad Son de verdad ¿Dónde los tenía? Porfa Viste cuando... Ah, ya está, ahí no lo veo más ¿Te acordás de cámara aquel que renunció una vez? ¿Te acordás de buenísimo? ¿Viste cómo te hacen el truco en la cara? ¡In your face! ¿No ves? Es de Verdusky De Verdusky, toma Guille Vos probalo, probalo Esos son caras grandes ¿Te sirven para ir a Argentina? Te sirven Claro, llevas cara chica Vete que te complican Guille, probalo, probalo Vos andá al almacén de la esquina A ver si pasa Si pasa, ya está Al almacén de la esquina ¿Llegás a un almacenero con 100 dólares? Ah, no, pero acá en la esquina acepta dólares ¿Te vende? No vas a pagar el seguro del auto Pagás el seguro del auto No, ¿sabes que podes hacer? Comprar algo para llevar hoy de noche Uy, es buena ¿Eh? Llévate unas birras Ya está invertido Ahí va, ya está la inversión No, bueno, después te pido Ahí está ¿Qué? ¡Al aire me querés! Dale, decilo ahora ¡Al aire! No, no, pero era algo coherente Ya que tenemos el 1-4-1 Capaz que nos pueden ir a buscar y llevar Para no ir en auto ¡Ah! Es una buena idea ¿Eh? Radiotaxi Radiotaxi nos lleva y nos trae Radiotaxi lleva y trae hoy a mi cumpleaños Aviso Perfecto, bien, bien ¡Vámonos va! ¡Dejo el auto! ¡Ahhh! Hoy se chicha Y si, no se puede ir en auto Un poquito No podés ir en auto No, claro, por eso No, no, no No se va en auto Bueno, Guille te agradece los hijos Gracias, Guille Es bueno el fin de año ¿Vos a darle? Sí No, porque no sabés la última vez que me agarraron con uno de esos Claro, ¿qué pasó? Y ahí me hice los esposos Ah, claro, me imagino ¿Lo necesitas? ¿Te gustan las cartas? Sí, me encantan Después te escribo una ¡Ah! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! Vamos a hacer un juego con cartas Dale ¿Cómo estamos con las cartas? ¿Bien? Bien, juego al truco Bien Sé jugar al rumi canasta Son buenos juegos Sí, bueno, está al chorizo A ver, ¿dónde estamos? Al chorizo Al chancho Bien Ahí ¿Querés mezclar? ¿Crees? Mezclo Pará, mirá Ay, yo eso en el aire los hace a la vez Miren esto, ¿eh? Que no se caigan A ver, a ver, qué habilidad La habilidad de Karina Vino Si se caiga Ay, se nos va No No, no, Karina, no Todas tomadas Todas tomadas No Está Listo, ya está, ya está con esto Gente Nos vemos, que pasa en vivo Y seguimos en vivo este programa divino Así van quedando, mirá Así van quedando los cuantan Bueno, iba a hacer un juego con cartas Ahora no los voy a hacer No, Melita No, déjale, déjale, déjale No, déjame, que me estás haciendo sentimental ¿Eh? Se fue, bajó el sótano No, no, no Ya subí Está, bueno, che, que Se hace algo La fe que están bien mezcladas, ¿no? La fe que están bien mezcladas, ¿no? La fe que están bien mezcladas, sí Y sí, se cayeron al piso Se cayeron al piso Ahora te cae el truco No, no pasó nada No Ni que fuera, ni que fuera a hacer algo bueno Mirá Así A ver, dale Paso cartas Me decís alto donde vos quieras Dale ¿Está? Está Vamos de vuelta, vamos de vuelta Más rápido Decime alto donde vos quieras Dale, alto Karina, alto donde vos quieras Cuatro palabras Ah, alto donde vos quieras ¿Ahí te gustó? Ah, está de vivo este Sí Mirá, te pido que tomes esa carta Sí Mirala y recordala Me tapo los monitores, perdón Está Sí Pará, no es el cuatro de tres voltas Yo más o menos vamos a parar No, de la que está ahí no es, obvio Ah, de la que está ahí no, acá Perfecto ¿La muestro a ellos para que sepan? ¿Le mostré? Ah, no, mostré, no Ahí está, perdón, chiquilines, perdón Listo Ok, ok Bien Está Bien Paso cartas, pará Ah, perdón, perdón Paso Sí Esta es la explicación de lo que vamos a hacer, eh Dale Y vos donde quieras, le metes a mí Ah, bien Está ahí la explicación Donde yo quiera la meto Donde vos quieras la metes Bien Listo Era la explicación, cariño Ay, ya Ay, no Estás atentando contra el mago de una forma tan estrepitosa Ay, este está haciendo un terreno Pará Pará, pará Vamos a hacer... ¿Me permitís jugar con tu cocina un poquito? Toda tuya ¿Sí? Toda tuya Sí, claro, dale Ay, qué hice Vení, 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 vení Cuéntate acá No, no hiciste todo mal Bueno, casi Vos me dijiste que te has tirado las cartas alguna vez Sí, sí, claro Me la divierte Me la vas a tirar la cara No, no, no Y después las juntamos Dale ¿Está? Mirá Ahí ¿La tenés ahí? Sí Mirá Está Mirá Mirá Los ñoquis Los ñoquis Mirá, mirá ¿Te acordás de la cartadera? Sí ¿Qué cartadera? El 10 de diamantes Fíjate que tomas esa masa No, dale Tomás esa masa Tomás esa masa Vos ya sabías ¿Qué me vas a dar yo? Tomás esa masa ahí ¿Es esa que? Mirá Sí, acá Ahí Sí Mostrala, mostrala Mostrala Ay, Dios mío ¿Y Abrila? ¿Te la puedo romper? ¿Te la puedo romper? Por favor, dale Chata Abrila, abrila, abrila vos Yo no quiero tocar vos Si toca hago trampa, yo me conozco Ni yo sé cómo pasó eso No, no puede ser Abrila, rompela, rompela Tenemos permiso de nacho Sí, claro Si ya no sirve ¿Tenés una carta adentro? No, no, no Perdona Chito No, no, no Perdona el relajo de estar en la cocina Perdón Espectacular No te puedo creer Perdona el relajo en la cocina No, por favor Ya está Cerrá que nos vamos Cerrá que nos vamos Cerrá que nos vamos Cerrá que nos vamos Chapá Mariana, es Javi Cerrá que nos vamos Perdón, discúlpame el relajo ¿Vos viste cuando la pasaba? ¿Vos viste cuando la pasaba? Estás loca, amiga Sí, mirá como estoy Mirá, tirá para acá, tirá para abajo No, no, tranquilo No, no, tranquilo No, no, tranquilo Me hizo pirar en Punta del Este También me hizo algo parecido Ah, me trajiste todo Sí, te traje lo que... ¿Cómo me conoces? Escucha tú Te regalo Yo no puedo creer No, no, no Impresionante Dale No, no, no Te regalo uno acá Así de expreso Dale Con las poquitas cartas Que me quedan acá Te da mi cara Feliz cumpleaños Pará Acá, sí Lo de la plata ¿Querés así? Mirá, tenemos acá ¿Se ve ahí? Allá Perfecto Mirá Te elegí una carta cualquiera ¿Te gusta mirando o sin mirar a vos? Mirar Sí, me gusta mirar Luz prendida Perfecto Te vas a ver que te ves una carta cualquiera ahí La que quieras, eh La que quieras Y hoy como me agarrás muy muy generoso Sí Te voy a dar a elegir Javi ¿Rojo o negro? Rojo Rojo Hombre, muy pasional Javi Sí Mirá Te voy a pedir que le pongas Yo creo que sí, no sé Sí, vos decís que sí Vos decís que sí, que es gratis Ay, la música aparte Ponerle la música que le pusieron Sí Y ahora te voy a pedir que le pongas ahí bien grande No sé Tu nombre, un número, una fecha Lo que vos quieras para saber que es tuya nomás Sí Yo me voy a dar vuelta No, la de la masa me mataron No, no, no Cuando tengan ahí Vos tenés para mostrar las primas Sí Lo muestro Mostrale Mirá para allá Ah, está, está, para que no mires Lo demuestro Sí Está, está en el medio Sí Ok, ok, perfecto Permitidme por favor Me pone histérica estas cosas vos Pero bien el histerisco Bien Lindo Perfecto Yo estoy temblando Lindo Permitidme Pará, mirá, porque yo no me acuerdo como se llama esta carta No importa, está firmada Ah, sí, 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 está firmada igual Sí Mirá ¿Qué va? Vamos a perder más o menos por la mitad ¿Sí? Tiene riesgo Cuáren la mano así Bueno, ve a cosas si no le sale Ponle otra mano arriba Sí Cuatro de popa Soy de espada, no me mientan por favor Soy de espada Mirá Miraste las cartas, elegiste una La firmaste ¿Qué le pusiste? El nombre de tu madre Que no lo vas a adivinar jamás No lo pienso adivinar tampoco, porque es el día de la madre Mirá Viene tras sacarla sin mirar De entre tus manos Ahí Ahí, perfecto, mirá No, el 8 de pic A ver, pará, mostrame la mano El 8 de pic No, esta no era Ah, pará, porque mirá lo que pasó Ahora sí, mirá Quedó todo el mazo transparente No, no, no Menos una carta No Pará, pará, que esta es la única carta que quedó Como el coso este Es la carta que tiene el nombre de tu mamá No, no No, no Aplausos No, no, no Mirá, mirá, mirá No, no, no Estás listadita Tremendo En la cara En tu cara En tu cara Literal En tu cara En tu cara Gracias Qué grande Bueno, si tenés no, si a la pausa se quedan acá Sí Ah, pero antes No, primero hago esto y después hago con Javi Trata que no haya comida, no me muevo acá No, vos te quedás Martín acá con nosotros Toda la barra se queda Nadie se va simplemente Si tenés la mala suerte de lesionarte O lastimarte Que a mí me desaparezca Yo Salimos de pescados Bueno, le decía Si tenés la mala suerte de lesionarte De lastimarte en un accidente Y no sos amigo de Martín Que te lo podés solucionar en el momento Porque es mago Tenés el derecho a reclamar Te tienen que pagar ¿Y quién hace esos trámites? ¿Quién te defiende? Uy, choqué El teléfono es 099-909-166 Y bueno, y cobras la indemnización que te corresponde Ellos hacen todo el papeleo Absolutamente todo En ese momento que estás pasando mal Difícil Ellos te lo solucionan Y bueno, y cobras lo que realmente te mereces Bueno, muy bien Javi Contame Lamentablemente está bueno Tener esta información Porque es la vida misma Bueno Javi ¿Por dónde? Él es de Rupi Ya se lo dije ¿Cuál es de Rosario? ¿Estás escuchando a Rosario? Están todos lados Yo también Sigo los pasos de Rosario No, no, impresionante Impresionante Contame ¿Dónde estuviste? Estuve este sábado En una feria De emprendedores Más de 120 emprendedores En el Hotel del Prado ¿Va bien? ¿Va bien? Muy buena Se hace prácticamente todos los meses Una vez al mes Ah, bien Es de suel Y realmente sí Y realmente quedé asombrado Por la organización Por lo lindo y segura De la feria Algo que me llamó mucho la atención Había en este animalitos Para, ahí no están En animalitos En adopción Contame la del gatito Me enamoré Estoy así conversando con las chicas Un abrazo a Virginia Y a Karina Tocalla Tucha 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 Que me pone nerviosos Que son, bueno Las que organizaron Hace tiempo Esta movida Y hoy por hoy Es un boom total En el Hotel del Prado Y estoy conversando con ellas Y de repente pasa Una familia Caminando Y un gato Todo estirado así Como desmayado Y dije Para, para Perdoname Los animales me pueden Claro, sí Y me acerqué así ¿Vos sabés lo que era? Bueno, estaba en el hotel Agradecido el gatito Que lo habían llevado Total Los animales te agradecen Totalmente Y toda la cantidad de animalitos Que habían Fueron todos adoptados En esa tarde No, hermoso Mucho cariño Y una feria donde tenés Gastronomía Que como dije Como lo voy a decir Lo que vas a buscar Lo encontrás Y lo que no vas a buscar También lo encontrás De todo Porque yo fui Y me llevé algunas cositas Que no sabía que me iba a llevar De todo Y se pasa muy bien Además tenés música en vivo DJ Una escuela que está pinchando ahí De Pablo de Angiolillo Y le hice nota A un gurisito De 13 años ¿Y ya estaba pinchando? Pero como pinchaba Impresionante Andan volando La verdad muy bueno Muy recomendable Así que Todo esto Y mucho más acá En Carina Con voz de la mano De Drupi Endorphin Dance Gimnasio Y escuela de baile Sala de musculación Sala de cardio Gimnasia localizada Funcional Zumba Salsa Bachata Ritmos brasileros Y mucho más Abiertos De lunes a viernes De 8 a 13 Y de 16 a 22 horas Sábados De 10 a 14 horas Ubicados En General Flores 2820 Entre Seibal Y Garibaldi Endorphin Dance Endorphin Dance Amigos Nos vinimos al Hotel del Prado A una muy linda feria De emprendedores Bungut Edición Mes de la Madre Donde aquí Bueno Te vas a encontrar Con gastronomía A través de los food trucks Puedes venir a pasear Con tu perrito Tu mascota Porque es pet friendly Además de que podés Adoptar Y bueno Y todo lo que te ofrece Una feria Donde encontrás de todo Lo que buscas Y lo que no buscas También lo encontrás aquí Cuéntenme Cómo surgió El primero de todos ¿Se acuerdan? Sí, obvio Nosotros fuimos expositoras Un poco caraduras De pastelería Juntamente Somos todos caraduras Hay que probar Hay que intentar Exacto Y entonces fuimos a una feria Y dijimos Pa, vimos un montón de cosas Que estaban para mejorar De esa feria Y dijimos Esto lo tenemos que hacer Y empezamos a buscar Y empezamos a buscar al mes Salimos a buscar salones Y el primero que elegimos Y que vimos Fue el Hotel del Prado Entramos y dijimos Es acá El Hotel del Prado Reúne todo lo que nosotros Apuntamos como feria La parte familiar Venir a pasar el día Traer tus chichitas Tus animales Venir a pasar el día acá Y tenemos más de 120 Emprendedores de todos los rubros Además de la Plaza Gastronómica Tiene unas 20 propuestas Gastronómicas diferentes Inclusivas también Y el espacio para niños En el pastito Para que vengan a hacer picnic Nos apuntamos a lo familiar Siempre Estoy con la Triple P Pamela, Pablo y Patricio Lo dije bien Que le están dando ambiente A esta hermosa tarde de feria ¿Cómo están chicos? Muy bien Contentos Contentos De esta tarde divina Llena de música Cultura Montones de emprendimientos Totalmente La verdad que Está muy linda la feria Pero por sobre todo El ambiente Con un DJ ya reconocido ¿Cómo estás Pablo? Muy bien Feliz acá De también acompañarnos Con alumnos Que vienen a A musicalizar la feria Y a mostrar su talento Y hablando de alumnos Trece añitos Ya pinchando Apróntense Porque este Este ser Va a dar magia En fiestas Eventos Casamientos Divorcios Todo lo que merite Fiesta y música ¿Cómo estás? Cansado Cansado Pero te vi Muy concentrado Vení Arrimate más acá Con nosotros Vení Vení Así nos tiro el brazo ¿Cómo se dio esto De ser DJ tan joven? Honestamente Desde chiquito Estuve obsesionado Con la música electrónica Por ahí Cuando tenía cuatro años Hice un cumpleaños mío De tipo DJ con bandejas Cuatro años Con bandejas falsas Dejé el sueño Por un tiempito Hasta como 2001 ¿No? Sí Que me volví a la academia Y empecé a darle A la mezcla Qué nivel Promesa Y además de que los sueños Se cumplen Gente Sigan disfrutando De la fiesta Porque esto es una fiesta De la feria Y demás Y nada Te felicito A seguir por más Y como también Es una feria Pet friendly Estamos acá Con una familia Que acaban de adoptar Un bello gatito ¿Cómo? ¿Ya tiene nombre? Pepe Pepe ¿Cómo es tu nombre? Iliana es mi nombre Iliana Pepe Te vas para esta bella familia Qué lindo Lo que fue Amor a primera vista Obviamente Sí, sí Tal cual ¿Pero venían con la idea De adoptar? No, en realidad Vinimos a pasear Y lo vi allá Y que está Me lo voy a llevar Me lo traje No, no Cosita linda Vaya que es muy lindo Y a ver Vamos a hablar Con Sí, obvio Y aparte Tenemos dos gatitos Que también Que fueron encontrados En la calle Y también tenemos Una parra O nata Que también fue encontrada En la calle Qué bueno Nos felicito Por más amor Por más animalitos En casa Y seguimos recorriendo De la feria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!